Esa célula original que tiene distintas funciones y formas, pero todos tienen el único DNA y es como su sello. Así que nosotros, la verdad fundamental es de que todo el universo, toda la creación tiene ese sello único. Así como cada órgano tiene distintas funciones, pero no trabajan uno contra el otro dentro del cuerpo humano. De la misma manera, los países son muchos, pero el mundo es uno y nosotros somos uno. Y todas estas divisiones han surgido solo por el ego. Y el ego, solamente por su mala comprensión, no va a permitir que dos personas con buenas intenciones estén juntas. Nosotros sabemos muy bien que los partidos políticos y los políticos dividen y parten sus partidos para formar partidos más chicos. Es el mismo espíritu que ha permitido que muchas personas dividan las religiones en muchas pequeñas religiones. Y solo el amor puede unirlo. Dios es amor. Dios es el amor que ha sido plantado en el corazón de cada uno de nosotros. Y la encarnación del amor más puro, Dios mismo. Y aquí hay una ecuación en la que se ve que ustedes son básicamente Dios. Y la mente ha desarrollado este negocio del yo separado del tú. Y para lidiar con este ego, tú no tienes que buscar a Dios porque tú ya eres Dios. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios cuando estamos en esta individualidad que se llama ego. Hay muchos problemas alrededor del mundo. Puede ser que algunos no sean familiares a ti, pero yo los he aprendido desde la niñez. El problema no está afuera ni adentro. Tú eres el problema y tú eres la solución. Y solo tenemos que ir muy adentro para poder comprender que nuestra propia mente está creando nuestros problemas. Es el alcanza de todos los problemas. No conocer el propósito de la vida. Adorar el dinero, creer que el dinero lo es todo. Ignorar la ley de la acción, reacción. Nosotros creamos nuestro propio sufrimiento. La sociedad se ha vuelto más materialista. No saber que la felicidad es un estado mental. Egoísmo y autoindulgencia. Terrible desperdicio de los recursos. Deseos, ira, avaricia, apegos, orgullo y celos. Excesiva avaricia y egoísmo. Hogares sin amor y familias destrozadas. Suicidio y adición a las drogas entre los jóvenes. Anarquía, violencia y terrorismo. Intolerancia criminal. Fanatismo religioso y una brecha incontenible entre el tener y no tener. Explotación desenfrenada de los menores. Corrupción. Desempleo. Crímenes. El reporte de desarrollo humano de 2005 demostró esta terrífica situación. Es muy conocido que la gente que conoce los hechos. El 90% de la riqueza del mundo está en las manos del 2% de la población. Y el 98% va a tener que arreglárselas con el 2%. Y es cierto que nosotros hemos nacido con igual cantidad de fortuna mundana. La vida es una jornada continua. Cuando nosotros salimos con el karma y la reencapación. Para nuestra propia conveniencia. Para nuestra propia conveniencia. Estas cosas no se van a entender porque entonces tendríamos que igualar a todo el mundo. y destruir todo. Y en el nombre del comunismo y liberando todo eso destruyeron incluso cosas hermosas en Rusia. Llevándose el maravilloso espíritu humano a los dos. Y aquellos que están en las posiciones de poder estamos disfrutando de las riquezas sólo para ellos. Aún el día de hoy. El capitalismo y el mercado libre no han solucionado ningún problema. Ellos han hecho que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres dentro del espacio legal. Algo tiene que suceder para poder un equilibrio de equidad. Sólo la transformación del corazón, la transformación espiritual del corazón nos puede permitir llevar una vida simple y feliz. Trabajar con personas que no tienen para poder obtener un poco de alegría y gozo. Y en dar estamos realizando que nosotros estamos recibiendo algo inmensamente maravilloso. Aquella amor y gratitud que tú recibes es el regalo de Dios. Y de eso se trata el amor. La cantidad necesaria para elevar a mil millones de personas por encima de la línea de pobreza de un dólar por día es de 300 billones de dólares. Expresado en términos absolutos, esto parece ser un monto enorme. Pero equivale solamente a menos del 2% del ingreso del 10% de los más ricos del mundo. Consecuencias de la ignorancia. Estresa en la vida personal. Desintegración de la familia. Está desapareciendo el concepto de la familia en sí. La sociedad está en crisis. El medio ambiente está en peligro. Solo Dios puede hablar con total autoridad sobre esta verdad fundamental. Dios en sí no tiene ningún interés. Dios es amor. Todo en la creación viene de Dios. Así que Salvador habla de esto de forma muy abierta. Solo hay una casta, la casta de la humanidad. Solo hay una religión, la religión del amor. Solo hay un lenguaje, el lenguaje del corazón. Solo hay un Dios, Él es omnipresente. La gente puede parecer diferente, pero todos somos hijos de un solo Dios. Nadie puede llamar a una religión, religión, si está lejos del amor. Dios no debe ser temido. La gente dice personas temerosas de Dios. ¿Quién creó este temor? ¿Fue Dios el que creó este amor? ¿La gente que maneja los asuntos de Dios le ducha a la gente que tiene que tener temor de Dios? Dios es un Dios amoroso, no es un Dios castigador. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos por nuestros propios pensamientos y nuestros propios hechos. Tú no tienes que esperar a dejar este cuerpo para poder ir al cielo o al infierno. Todos estos conceptos han sido creados por la religión, no por Dios. El cielo o el infierno se encuentran aquí ahora. Este momento mi mente me puede mantener en el cielo. Y de repente llega una llamada telefónica de alguien sobre algo y yo me voy al infierno. Y nos han lavado el cerebro pensando que hay alguien afuera en algún lugar haciendo algo mal para molestarnos. Cuando hablamos del lenguaje del corazón, aquello que nosotros sentimos, debemos hablarlo y hacerlo. Pero la educación moderna no puede hablar la verdad del corazón. Especialmente cuando son guiados por el egoísmo. Y son lo suficientemente inteligentes para justificar cualquier cosa que hacen. Ellos no pueden engañar al mundo, pero no pueden engañar a su conciencia. Y la conciencia es el Dios omnipresente. Y entonces para traer una solución a esto, Sai Baba ha venido a reestablecer no una religión en particular, sino el Sanatadharma o la rectitud siempre eterna. Y esta verdad universal y rectitud no es para una religión en particular o para los chinos o para los ingleses o algo, sino es para toda la humanidad. Y nosotros debemos pensar en esta unidad y debemos pensar que somos prójimos de todos los demás y vivir con esta realidad. En el nombre de Dios y vivir a la gente es un pecado. Todas las religiones quieren aprender la importancia de la unidad. Todos son distintos instrumentos. Tocando la misma melodía. Tú escuchas a la música con los oídos. No miras al instrumento y dices que la guitarra es distinta que el piano. Entonces no mires en la dirección equivocada. La música debe ser escuchada. Cierra los ojos y escucha y siente. Hay algo de profundo que está comenzando a cuestionar esto ahora. ¿Y quién lo está cuestionando? En nuestra conciencia la divinidad inherente que está dentro nuestro. Y la mente es un obstáculo. Entonces la transformación de la mente tiene que producirse para que cada uno pueda expresar esta conciencia y expresarla a todos. Y esto es donde hace 5,000 años más de años, Lord Krishna declaró en el Bhagavad Gita cuando nuestros hijos están viajes, la injusticia y la maldad, Dios tiene que tener una forma humana. Y viene de nuevo y de nuevo para mostrar la humanidad la manera de salir. Y yo creo que es lo que está pasando con Dios. Nuestros comunes gritas han establecido hace 5,000 años que cuando declino la rectitud y predomina el mal, en ese momento yo desciendo, con el fin de proteger el bien y destruir el mal, y para restaurar la rectitud, yo encarno de era en era. Y hemos llegado al extremo ahora de que a cualquier lugar que vayamos, no podemos estar seguros de que vamos a regresar a casa a salvo. ¿Por qué temer si yo estoy aquí? dice Sai Baba. ¿Dónde está Sai Baba? ¿Algunas personas piensan que él ha muerto y se ha ido ahora? ¿Puede Dios morir? Yo no estoy diciéndoles que Sai Baba es Dios. Pero Dios ha tomado esa forma para relacionarse con nosotros. Pero la esencia en él y su gloria y su magnificencia es solo Dios y nada más que Dios. Así que ustedes adoran a Dios. ¿Y dónde está este Dios? Incluso un crítico vino y le preguntó Sai Baba, ¿eres tu Dios? Y él publicaba un periódico. Muchos años después. ¿Eres tu Dios? Y Baba dijo, sí, soy Dios. Pero no te olvides, tú también eres Dios. Es la diferencia, es que yo sé que soy Dios. Y tú no te olvides, no realices que eres Dios. Tú piensas que eres separado y por eso estás causando muchos problemas. La verdad es que nosotros estamos llamados a ver a Dios en todo y en todos, todo el tiempo. Ahora Martin Luther King dijo, hemos aprendido a volar en el aire como pájaros y a nadar en el océano como peces. Pero aún no hemos aprendido el simple arte de vivir juntos como hermanos. Él sacrificó su vida para traer la igualdad de todas las personas porque todos son niños de Dios. Y nosotros sabemos que desde hace 62 años exactamente cuando se creó las Naciones Unidas, ¿qué hemos logrado? Y ellos se reúnen y tienen reuniones y reuniones, pero el pueblo sigue en todas partes. Los ricos están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Incluso abusando el poder para tener utilidades. El ejemplo práctico es que la... La Organización Mundial de la Salud creó una pandemia de una gripe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para forzarnos debiéramos adaptar millones, billones de dólares en fabricar vacunas. Y ahora todos sabemos, y es una realidad, que la gripe swine de los cerros es mucho más suave que la ordinaria. Y estas personas honorables han demostrado tener acciones en Pfizer y muchas otras farmacéuticas. ... ... Dinero, dinero, utilidades, utilidades. Gracias a Dios no tengo Apple y no tengo Windows porque si no los virus contaminan y los virus no son manufacturados y te dañan la computadora, entonces te venden el antivirus. Dinero, dinero, dinero. Esto se da porque los individuos no realizan esta verdad fundamental. En 1972 Satya Iba escribió esta carta a sus estudiantes en Mángaro. Sólo a través de la conciencia del individuo es que podemos realmente traer la verdadera paz al mundo. No hay duda de que los grandes líderes en el mundo están realizando considerables esfuerzos en el plano material para traer la paz y la armonía. Pero Satya no ve ninguna señal de que tengan éxito. Lo único que nos queda es volver nuestras mentes hacia adentro y descubrir en nosotros la base verdadera y vivadera, la fuente suprema de donde podemos obtener verdadera felicidad y paz en el mundo. La base es Dios quien de hecho mora en los corazones de todos nosotros. Él es el Espíritu Universal. Y sabemos que hemos pasado por guerras mundiales, la guerra mundial número uno, la dos, los armamentos nucleares y el temor de que ¿quién va a ser el que va a lanzar la primera bomba nuclear? ¿Por qué tiene que haber una guerra? Porque si somos uno. Cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de Dios. Puede la célula en mi cerebro decidir matar a la célula en mi corazón. Y todo comienza en la mente de los hombres. Y termina en el campo de batalla. Es un colosal desperdicio de dinero y de vidas. Y miles muriendo. Incluso esos generales que enfrentan estas guerras, después de un tiempo ellos reflexionan y se arrepienten. Los 60 de ellos en altos rangos han dicho, nosotros, militares profesionales, estamos convencidos de que la permanente existencia de armas nucleares en las armerías de las potencias nucleares y la siempre presente amenaza de la adquisición de tales armas por parte de terceros constituyen un peligro para la paz y la seguridad global, así como para la seguridad y supervivencia de los pueblos. No existe nada en esta creación que quiere ser infeliz. Incluso los animales quieren ser felices. La felicidad también es la unión con Dios. ¿Por qué seríamos infelices? ¿Por qué no podemos ser felices siempre? Es posible ser felices siempre, pero nosotros hemos perdido ese secreto. No todos son iguales en término material, sus habilidades, recursos y conocimiento, pero nosotros todos pertenecemos a la misma familia. El estructura debe ayudar al menos afortunado. Y Sai Baba dice que el amor da y el vida. El ego es, debe ser del día. Esta ecuación que dice que la felicidad es la capacidad y la recursos dividida para los deseos. Ya, nuestra capacidad y nuestros recursos difieren. Pero nosotros no podemos ser felices a pesar de nuestras capacidades. El problema hoy es que todos quieren ser ricos. Todos quieren un carro. Y el comercialismo es tan grande que la vida se está viviendo y se está convirtiendo en insostenible. Incluso los muy ricos siguen siendo infelices. Ellos son millonarios y quieren convertirse en billonarios. Y quieren entrar en el libro de tres de los cien más ricos. Este es el Kali Yuga, el caos. Ellos no saben nada del amor y de la felicidad. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a apresurar cada pequeño momento de felicidad que tengamos. Y el secreto es esta ecuación. Imaginemos que nuestra capacidad es mil unidades, pero nuestros deseos son diez mil unidades y nuestra felicidad será diez por ciento. Y otra persona cuya capacidad es sólo cien, es un diez por ciento de esos diez mil. Pero está feliz, está contento, es una vida simple. Y sus deseos son solamente cincuenta unidades. Y su felicidad es doscientos por ciento. La felicidad consiste en el arte de vivir felizmente y dándole felicidad a los demás. Agotamiento de los recursos. El crecimiento económico ilimitado no es factible. No saques de la tierra más de lo que tú puedes poner en ella. Mejora la calidad de vida dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. Desarrollo económico y social a favor de los pobres. Debes hacer buen uso de tus recursos. Balance general espiritual. Da más, toma menos. Hay cinco valores humanos fundamentales. De verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Y cada uno de estos valores está interconectado con otros aspectos de recursos. Cuando estos cinco valores están conectados con el subyacente valor del amor. Los recursos de tiempo, conocimiento, fortuna, alimento y amor también son intercambiables. Algunas personas que tengan más tiempo. Algunas personas quizás tengan más dinero. Algunas personas quizás tengan más conocimiento o habilidades. Pero una sociedad equilibrada está libre de egoísmo y va a poder vivir de forma armónica y equilibrada. Pero ahora estamos construyendo paredes muy altas entre dos casas. Amo a tu prójimo como a ti mismo, como le dijo Jesús, no existe más. Yo he hablado ahora de los cinco principios cardinales del amor. Y en el mundo del amor nos hemos convertido en muy desagradables. Los problemas que se originan de las manipulaciones de la cabeza se pueden resolver únicamente mediante soluciones que surjan del corazón. El corazón es el asiento de todos los valores humanos. Despierta en el corazón para sensibilizar a las personas hacia las necesidades y problemas de los menos privilegiados. La sensibilidad es la necesidad del momento. Todo el universo es sólo uno. Dios es sólo uno. La vida es sólo una. La vida es sólo una. ¿Por qué no lo podemos realizar? No venimos de fuera del universo. No venimos de fuera del universo. No venimos de fuera del universo. Pero el universo es el cuerpo de Dios. Que es la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias nubes. Y no va a ser flexible. Porque la gravedad es la gravedad. No va a ser flexible. Porque la gravedad es la gravedad. Y no vas a poder voler como dharma o como una mariposa y vas a tener un volcán. Porque la gravedad no te vas a acompañar. Porque la gravedad no te vas a acompañar. Y voy a decir que este pobre hombre está bajo la influencia de las drogas. Esta palabra dharma, rectitud, es inflexible. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos, no vamos a poder de ninguna manera evitar las consecuencias. Estas son las verdades que las personas que hablan de religión o de Dios tienen que compartir con las personas la verdad. Pueden decir ustedes de qué está hablando este anestesiólogo. Yo no tengo un doctorado en Teología o un doctorado en Divinidad de una universidad. Yo puedo decir de forma confiada que tengo amor en mi corazón por todo en el mundo. Y es muy necesario que la humanidad se dé cuenta de que es su responsabilidad para cada individuo. Que ninguna persona puede vivir sola sin la presencia o la ayuda de otras personas. Así, el individuo es parte de la sociedad. Sin la sociedad no hay nada. Si alguien siente muy fuertemente sobre la individualidad, que es el ego. Deberíamos mandarle a una isla en la mitad del Pacífico donde no haya ningún otro ser humano. Y entonces ellos se darán cuenta de su ignorancia. Nos necesitamos unos a otros. No importa quién es nuestro vecino. No importa qué religión o cultura les tengan. Ya sea que vengan de España, de Inglaterra o de América. Nos pertenecemos unos a otros. Nos deseamos unos a otros. Nos deseamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Vamos a construir un mundo mejor juntos. No podemos vivir por nosotros mismos. Y como animales océanos. Y el humano es un animal en dos piernas. Pero para ser un humano, tú tienes que tener valores humanos. Y miren esta hermosa imagen. El creador y la creación son uno. El santo es el que se expande. Mientras nosotros seamos de mente estrecha. Que predicamos cosas que no creemos que somos... Digotry es una hipocresía absoluta. Y miren esta hermosa célula que se convierte en un órgano. Somos solo parte de un sistema. ¿Por qué debemos producir más cosas que no son necesarias? Si nosotros podemos producir un límite a los deseos y vivir felices con menos cosas. ¿Por qué debemos fabricar nuevas cosas y empujar a la gente a comprarlas y cada año cambiarlas por el último y el último nivel? O como una computadora que tiene un sistema operativo determinado como Linus o OX, por ejemplo. Y cada uno de nosotros seres humanos tenemos dos sistemas paralelos trabajando. El uno es el de la cabeza. El otro es el sistema operativo del corazón. Ambos tienen que trabajar juntos en el equilibrio. Si solo el sistema operativo es la cabeza, sin el corazón o la conciencia, nosotros nos convertimos en egoístas y malos. Incluso si un asesino viene o un ladrón, a veces estamos sin defensa y le decimos, por favor, ten corazón, no me bajamos. Y puede ser que trabaje. Porque incluso el hombre malo tiene un corazón. Te está robando porque habla su esposa. Y todo esto viene de la ignorancia. ¿Y lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo. Armonía. Coordinación.